... Bueno Nico, hoy un partido parejo en el primer tiempo, por ahí no pudieron sacar tantas ventajas debido a la defensa de que propuso también la Unión, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que la Unión vino con orgullo a cambiar el partido último que habíamos hecho allá, el visitante, y lo mostró en el primer cuarto mostrando intención, energía, pero por todas las cosas nosotros creo que cometimos errores en cuanto a las pérdidas de balón, es algo recurrente, que no nos conforma y eso nos generó que estuvimos atrás, no atrás en el marcador, pero sin sentirnos cómodos en nuestra ofensiva en la primera parte. Con el correr de los partidos fuimos encontrando un mejor volumen de juego, empezamos a pasar mejor el balón y tuvimos un buen reparto de la responsabilidad, de que eso es algo muy positivo y me quedo con el esto de poder cambiar a tiempo antes de que un partido se complique o que el rival se sienta con capacidad de quebrar el partido, ¿no? Nosotros en el tercer cuarto creo que fue un momento de quiebre y eso generó que podamos ganar. La chapa final, la de 20 puntos de diferencia, sin embargo fue un partido muy complicado, la unión en ningún momento dejó jugar cómodo me parece a Regata. Yo creo que por ahí hay que cambiar el foco, ¿no? Hay que, por ahí Regata se está, por ahí en los resultados, está generando que los partidos sean abiertos, pero esa no es la realidad y no es todos los partidos vamos a ser un equipo compacto y que va a jugar sacando diferencias. Obviamente que la unión vino con un deseo de cambiar el partido que habíamos hecho en Formosa con orgullo y todos los partidos son complicados, no hay partidos simples. Por ahí algunos resultados finales evidencian alguna diferencia en el marcador, pero eso no significa que sean partidos simples. Formosa tiene su personal, sus jugadores estaban preparados, un gran entrenador que ustedes conocen como Fabio Dent y que nunca va a dejar nada librado al azar. Entonces, lógicamente que para nosotros todos los partidos son complicados, algún día estamos más acertados, más eficaces, otro partido no, pero hoy valoro mucho el deseo en el tercer cuarto de cambiar el ritmo del partido, desde la defensa, desde la agresividad.